Le ha pasado que en alguna ocasión está usted en una situación en donde pareciera que todo gira en círculos muy pequeños y en donde quisiéramos controlar las cosas porque si no sentimos que pudiéramos controlar las cosas entonces nos sentimos expuestos, vulnerables o incluso en peligro. Hay veces que estamos tan atorados en nuestra circunstancia y en nuestra situación y hay veces que quisiéramos que las personas reaccionaran de la manera que nosotros esperamos o que nosotros queremos, que si no sucede de esa manera nos sentimos expuestos. Amados, muy buenos días. Amados, así nos pasa. Hay veces que estamos esperando algo y muchas veces dicen por ahí que no deberíamos de tener expectativas y ¿por qué no debemos de tener expectativas? Porque obviamente las personas y las situaciones no van a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros esperamos o queremos. Pero yo soy de la idea de que sí debemos de tener expectativas, pero debemos de tener expectativas de lo que dice la palabra, de lo que es cierto y de lo que no va a cambiar porque ahí es en donde vamos a vivir con una constante certeza. Amados, hay veces que nos atoramos en esos pensamientos acerca de los demás y es más acerca de nosotros mismos. Muchas veces cuando nos comportamos de manera tóxica es que estamos todo el tiempo tratando de imponer algo que a veces nosotros mismos opinamos de nosotros mismos. Y ahí es en donde se atoramos, ahí es en donde sufrimos, porque realmente las personas que se comportan, voy a hablar de manera inclusiva, las personas que nos comportamos de repente de manera tóxica, es que estamos dándole vueltas a algo que no es y que no tiene fundamento y que si no lo controlamos, estamos ahora sí que nos sentimos vulnerables y hay veces que tenemos un concepto de nosotros mismos que a nosotros mismos nos cuesta trabajo creer, pero nos aferramos porque creemos que es así. Pero fíjense lo que dice la carta a los filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9, dice Y ahora amados, una cosa para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y que vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, fíjense, nada más, todos sabemos y todos caminamos en la conciencia de que Dios es bueno, sin embargo, nosotros mismos en muchas ocasiones nos desasociamos de lo que es Dios y pensamos que nuestra naturaleza es completamente opuesta, pero nos importa mucho lo que otras personas vean y crean de nosotros. Entonces, me llama mucho la atención y me acuerdo mucho de pláticas que he tenido con muchas personas cuando dicen, yo no soy una mala persona y a lo mejor es cierto, pero el no ser una mala persona no nos convierte de manera automática en una buena persona, sino que simplemente hay veces que estamos atorados en ser una persona que no tiene rumbo y que no tiene fundamento. En esta carta a los filipenses, Pablo les está diciendo a las personas, acuérdense de todas las características de Dios en las que Dios confirma que nos hizo a su imagen y semejanza y no solamente a nosotros, sino a las personas con las que interactuamos, porque a cómo nos gusta estarle imponiendo actitudes y adjetivos a las demás personas y luego porque no hacen lo que nosotros queremos o esperamos, las tachamos de malas, las tachamos de egoístas, las tachamos de qué sé yo cuántas cosas y entonces lejos de pensar lo bueno, lo honorable, lo justo, todo, ¿sí? Piense que las personas también viven circunstancias que nosotros muchas veces no entendemos y que nosotros muchas veces no vemos y que no les damos la oportunidad de entender sus motivos y no les damos la oportunidad de expresarse y de llegar a un común acuerdo. En el momento que nosotros imponemos nuestra circunstancia y nuestra realidad a las situaciones, a las relaciones, y a las actitudes, tanto propias como de los demás, en ese momento nos convertimos en personas tóxicas. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra y otra vez. Piensen en todo lo bueno, en lo justo, en lo honorable, en lo amoroso, en lo amable, porque ese es el carácter de Dios y eso es lo que Dios espera de nosotros. A veces lo único que nos falta es darle espacio a la verdad. Nos sentimos vulnerables porque luego pensamos que se va a ver aquello que nosotros mismos en nuestro corazón tenemos culpa. Y entonces se hace de cierta esta cita de Proverbios en donde dice Un hombre sin dominio propio es como una ciudad con sus murallas caídas. Quiere decir, cualquiera lo puede atacar, cualquiera lo puede exhibir, cualquiera puede mostrar lo que no quiere que vea. Yo creo que esto es algo digno de meditarse. Se lo voy a dejar de tarea. Cuénteme qué opina. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga.